¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Pasar, pasar! ¡Oriol! ¡Mira quién ha venido! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Pasar, pasar! ¡Adelante, adelante! ¡Hola! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! Yo soy Oriol y como muchas y muchos de ustedes nos habéis pedido cositas de Navidad, pues hoy vamos a iniciar oficialmente la campaña de Navidad. ¿Cómo? Pues haciendo algunos centros de mesa de distintas formas y distintos diseños. Esperemos que os guste mucho y que estéis aquí conmigo durante todo este vídeo. Y ahora vamos a empezar con un rojo que es un típico de Navidad, igual que su flor. Así que vamos a ello y a ver si os gusta. Vamos a empezar con esta base de madera. Conjuntamente con estos amarilis de color rojo, que son preciosos. Con estas ramas de pino verde, que con el rojo queda espectacular. Y un detalle de sorpresa que lo veréis al final. Vamos a poner esta base de esponja para que se sujete mejor la flor. La haremos un poco de forma, para que no se vea tan rectangular. La pegaremos con silicona en la base de madera, para que quede sujeta. Y seguidamente procederemos a poner la flor. Vamos a utilizar en este caso, tres varas amarilis. Pondremos este otro más alto. Recomiendo que antes de cortar la flor, hagas una previa posición. Para así no cortar más o menos de lo deseado. En mi caso la voy a poner más o menos a esta altura. Así que ahora la cortaré a esta posición más o menos. Se tiene que vigilar y se tiene que coger tenazas grandes. Porque estas flores llevan un alambre normalmente dentro para poder aguantar. Una vez situadas, ahora sí ya vamos a ponerle un poco de silicona para que así se aguante más. Y a la hora de coger la bandeja, no se mueva tanto. Pondremos silicona aquí alrededor del tronco. Ahora le vamos a poner una rama de pino en la base donde tenemos la esponja. También la vamos a cortar un poco, porque no queremos que tenga el tronche tan largo. Como yo quiero que salga de la base, la he puesto así un poco torcida. En el otro lado también vamos a poner otra ramita de pino. Para que así haga la continuidad de uno de un lado al otro. Y la flor quede en el centro y resalte más. Igual que hemos hecho anteriormente, vamos a poner también silicona caliente. Para que se nos aguante mejor. Para terminar la base de la esponja, le vamos a poner también un poco de musgo verde. Este musgo, como he dicho en algún vídeo anteriormente, es musgo hidroxelizado, pero es natural. Lo podéis encontrar en cualquier fristería. Va muy bien para tapar así bases. Pues hasta aquí es un centro que lo podríamos tener todo el año. Sea navidad, no sea navidad, sea verano, sea invierno, sea el tiempo que sea. Y ahora le vamos a darle un toquecito navideño. Bueno, como hemos hecho anteriormente, vamos a poner otra base de esponja seca pequeñita al otro extremo. Lo pegaremos también con silicona caliente. Directo en la base. Y vamos a poner este adorno de cristal plateado. Lo vamos a enganchar a la esponja, por eso lo hemos puesto. Y como hemos hecho anteriormente, vamos a seguir poniendo musgo también en este estromo. Con la silicona caliente. En este caso, como es cristal, no le he pegado con la silicona. También lo podríamos pegar, pero me da miedo que no pete con la silicona caliente. De momento, como veo que se aguanta. Ahora le vamos a dar un toque con estas bolas navideñas en color plata. Para seguir el conjunto del árbol plateado. Las aguantaremos con las horquillas estas. Para que si no se caigan. Que si solo se quieren poner sobrepuestas, tampoco pasa nada. Es la manera para que se quede más fijo. Como hemos hecho conjunto de tres arriba y abajo, ahora vamos a poner dos más detrás. Pues aquí tenemos el primero. Y ahora lo vamos a terminar con unas bolitas que son como hielo, artificiales. Parece que sean bolas de granizo. Pues ahora vamos a terminar la base con esto. Hasta aquí este centro de mesa, que como podéis observar, lo podéis utilizar para todo el año sacando las bolas de navidad y el pinito de navidad, que es de cristal. La resta lo podéis utilizar para todo el año y poner otras flores o poner otro adorno, conjunto con la bandeja. Así que espero que os haya gustado y vamos para el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a por la segunda propuesta de centro de mesa navideño y la haremos con esta base redonda. Y utilizaremos esta coronita de pino verde. Pondremos primero la corona de pino verde. Vamos a abrirla un poco para darle un poco de forma. Y este vamos a jugar con velas. Con velas de color blanco. Las pondremos en el centro, tanto de la corona como de la base. Una grande. Una más pequeña. Una tercera que tiene esta forma de arbolito. Y así vamos jugando con las alturas. Una vez puestas las velas, vamos a adornar lo que es la corona. Si vosotros no tenéis corona, pero si tenéis ramas de pino, la podéis hacer igual. Tanto en natural como en artificial. Dando de la forma así redondeada para la base. Para adornar la corona, utilizaremos estas flores de magnolia en color crema amarillo. Las vamos a intercalar entre las ramas de pino. Siempre cuando se adorne una corona, siempre que se adorne una corona, se tiene que ir siempre la flor hacia el mismo sentido. Para que así quede más uniforme. Si empiezas para la derecha, siempre para la derecha. Si empiezas para la izquierda, siempre para la izquierda. Las podemos ir poniendo dispersas o podemos ir haciendo grupos, como nosotros mejor queramos. Mirad que bonita queda la coronita solo con las flores y las velas. Queda preciosa. Es que no hace falta poner nada más. Ya simplemente así, ya queda un centro de mesa precioso. Y súper elegante. Ahora ya hemos puesto esto y le vamos a darle un toquecito navideño. Pero nada, solo un toquecito. Porque ya simplemente así, ya queda precioso. Le vamos a darle un toque con estos pajaritos dorados y plateados. Que tienen un puntito con brillitos. Estos pajaritos, el día que los vimos, nos enamoramos de ellos. Los tenemos en dorado y en blanco. Son preciosos. Como hemos dicho anteriormente, vamos a mirar que todos miren hacia el mismo lado. Para que sí sea más uniforme. Mirad, mirad. ¿Qué centro de mesa nos ha quedado más fino y delicado? Con estos pajaritos, estas flores, esta corona verde. Es que es precioso. El conjunto en sí es un conjunto precioso. Un centro de mesa navideño súper glamoroso para cuando lleguen tus invitados. Sobre todo a la hora de encender las velas, vigilar, porque en este caso es todo artificial. Y se podría prender fuego. Pero ya sabéis que el plástico es altamente inframable. Así que se tiene que tener cuidado y tenerlo vigilado. ¡Gracias! Para esta tercera propuesta vamos a utilizar esta base de madera. Que, como muchos sabéis, está en tendencia durante todo el año. Este año ha sido tendencia estas bases de madera. Nosotros también las hemos utilizado. Y ahora vamos a utilizar para hacer un centro de mesa navideño. Y para este tercer y último centro de mesa navideño vamos a utilizar estos amarilis en color blanco preciosos con esta base de madera. Y unas ramas de pino con bolitas rojas para acompañar nuestros amarilis. Utilecemos un poco de esponja seca, como os hemos hecho anteriormente en el primer centro. Pondremos un poco de silicona caliente en este extremo. Y aquí, donde pondremos los amarilis. Una vez hemos tomado la medida, vamos a cortar. Recordad que como lleva alambre dentro, se tiene que coger con alicates. Porque es muy fuerte. Tomamos la otra medida. Aproximadamente. Y recordad que ustedes lo pueden hacer con cualquier otro tipo de flor. No hace falta que sea amarilis o de esto. Pueden utilizar rosas, anturiums, liliums, oponsetias, lo que es la flor de navidad, la nabala, la nadala, como aquí decimos. Pero no hace falta utilizar esta específicamente, sino ustedes a su gusto. Vamos a poner a continuación unas ramitas. De pino con las bolitas rojas. Aquí estamos utilizando estas ramas con las bolitas rojas, porque vamos a enlazar con un detalle navideño en color rojo. Por eso lo de las bolitas están rojas. La verdad es que aquí en España, ahora nos es difícil empezar con la campaña de navidad, porque aún no encuentras artículos en las tiendas. Entonces nos es un poco difícil trabajar esto de artículo, que es muy temprano todavía para encontrar los artículos de navidad. Sean bolas, sean muñequitos, árboles... Entonces, pues hemos empezado por aquí. Y bueno, ya tenemos algunas ideas para seguir haciendo cositas a medida de ver qué es lo que vamos encontrando. Pero las ideas ya las tenemos, más o menos. Vamos a cubrir la base. Con el musgo verde, poniendo silicona para que se aguante. De esta forma también se nos aguantarán las flores. Ahora ya que ya tenemos, ya puesta la flor, el musgo y las ramitas de pino, vamos a terminar la decoración de la base. Entonces, pondremos este reno grande en color rojo, que como os he dicho anteriormente, enlazan con las bolitas rojas de la Beto. Otro mediano, otro mediano, y como no puede faltar, el pequeñito de la casa. Vamos a poner estas bolitas en blanco guillante, para que enlacen con la flor. Os recordamos que estos renos los utilizamos el año pasado para la decoración de Navidad en nuestro baño. Y quedó muy bonito. Así con las bolitas les damos un toque así un poco más navideño. Ya los renos ya lo son, pero nos vamos a acompañar un poquito más. Hasta aquí la tercera idea del centro de mesa navideño. Hemos utilizado bolitas de forest pan blancas con purpurina, que le dan ese toquecito navideño junto con los renos y la ramita de pino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí ya ha llegado el vídeo de hoy. Os hemos hecho tres centros navideños para la mesa. Uno con tonos rojos y un poquito más alto. Uno bajito y redondo. Y otro, ni alto ni bajo, pero con tonos también rojos y blancos. Los que son elegantes, glamurosos, que para cualquier centro de mesa os queda espectacular para el día de Navidad. Al día de Navidad o para las fechas navideñas, para cuando vosotros quedáis. Y decorad vuestra mesa con un toque glamuroso. Ya veis que son distintos elementos, pero muy bonitos todos. Y todos en sí tienen un toque de güey güey que a nosotros nos encanta. Y bueno, dicho esto, pues espero que os haya gustado mucho. Que lo disfrutéis el vídeo tanto como yo. Os mandamos un super abrazo. Muchos, muchos besos. Y bueno, y si es así, ya sabéis. Téganos un like. Suscríbete si aún no estás suscrito. Y dale a la campanita si aún no lo has hecho. Y comparte en tus redes sociales. Os queremos mucho. Y muchas gracias por estar aquí una vez más. Hasta pronto. Os queremos. ¡Chao! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete si aún no lo has hecho.